Bienvenidos a un nuevo viaje de destino BLEA on tour. Hoy recorremos Villa Langostura. Subtitulado por Jnkoil 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 recorrido, más empinado, hay una parte que el caballo viene acá. En esa cabalgata pasamos por dos miradores, el primero de los cuales da para el lado oeste, te queda de frente a la cordillera de los Andes, el lago Nahuel Huapi, la península de Quetrihué y la ciudad de Villa Langostura a tus pies. Y desde ahí continuamos, pasamos por otro mirador que camino a lo que es Villa Trafulten, es el Valle de Lujenco, el Valle del Bonito. Nos bajamos de los caballos y yo invito a los pasajeros con café y alfajores artesanales. Después empieza la vuelta, absorbe a toda esta cabalgata, es decir, pasamos por acá mismo y después seguimos por el mirador de Locondo. Tengan la rienda corta para que el caballo no pique en la subida. Mi papá es un hombre de campo de toda la vida, entonces él me enseñó a andar a caballo, casi te diría que al mismo tiempo me enseñó a caminar. ¡Qué lindo! ¿Cuántos años? Y tendría cuatro o cinco años. Hay mucha mosqueta, cuidado. ¿Y hoy qué son los caballos en tu vida? El eje central, te diría, porque nada, son mis compañeros de trabajo, son mis mascotas, son mis chicos. Hay como distintas escuelas en cuanto a cómo se cuidan los caballos. Vos los podés tener en box, más limpios, digamos más cuidaditos, pero el bicho acumula mucho estrés, entonces yo prefiero que estén sueltos, porque ellos del frío se resguardan abajo de los árboles, pero también se sacan las mañas galopando, peleándose entre ellos, que es parte del juego de los caballos, tirándose al piso, revolcándose en el barro, que después yo me tengo que pasar las horas cepillándolo para sacarle los costrones de barro del cuerpo, pero ellos son felices así y yo sinceramente prefiero tenerlos contentos. Y acá estamos llegando al mirador de la cascada del río Bonito. ¿Qué recomendaciones nos das respecto de la ropa, por ejemplo? Abrigo, gente, abrigo. Sí. Es mucho. Doble par de media, calza térmica, camisa térmica que la recomiendo porque la uso y la uso porque es buena. El invierno acá es muy frío, las temperaturas caen por abajo de los cero grados regularmente. Y ahí saca de izquierda. Y pasando del mes de junio la temperatura está por abajo de los cero grados. No es que llega. Hace frío. Está. ¿Todo el año? Entonces haces estas cabalgatas. Todo el año, de enero a enero. Bueno, yo te agradezco muchísimo, todo nuestro equipo feliz y vamos a ver si nos animamos a una cabalgata un poquito más arriba. Dale, serán más que bienvenidos, siempre que quieran. Un matecito bien emparecido. Sigan con nosotros. Hay mucho más. Villa Langostura, destino BLA on tour. Esa es la cabalgasta. Fue. ¡Gracias! 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 Ideal para hacer mosaiquismo y cuando uno no sabe tiene que recurrir a los profesionales, a los que saben, a los que estudiaron como Sandra Fitzman, artista plástica, ¿sí? Sí. Hice mucho, hice vitrofusión, hice mármol, me encanta experimentar con todos los materiales, pero hoy en día lo que disfruto mucho es cuando me invitan a los encuentros de escultores. Te dan, vos has visto, te dan un tronco gigante y en una semana vos lo tenés que ir tallando. En general se hace con motosierras, ¿viste? Y es, a mí me encanta, me encanta la motosierras, me encantan las máquinas. ¿No te ensucias todas? Sí, me encanta, me encanta, llevo todo lleno de polvillo y ese olor a madera y al combustible y a todo, eso es pura adrenalina. ¿Cómo viste? Yo con la moto, el tronco, decí, bueno, acá estoy yo y qué vamos a hacer, ¿no? Claro, el arte siempre es sanación. Cuando me enteré que tenía cáncer dije, esto, nada, tengo que aprender, algo tengo que cambiar, algo en la vida estoy haciendo mal. Fíjate que yo hago arte y recién ahora me doy cuenta que todo lo que hago es lo que te da las herramientas para poder crear tu vida también. ¿Viste que algunos tienen esa cuestión de que, ay, tengo que esperar a la iluminación? Sí, sí. Picasso que dice, la inspiración existe, pero que me encuentre trabajando. Hagamos, ¿no? Hagamos, porque ¿qué pasa cuando hacemos? Tu cerebro se empieza a tranquilizar. Entras en otra frecuencia. Entras en otra frecuencia. Entras en otra frecuencia. ¿Y vos sentís que el arte es el medio que te permite crear esa otra realidad? Y es un medio muy potente. ¿Por eso te iba a decir? Porque cuando uno se pone a trabajar, entra en una frecuencia en donde ya no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Y no querés irte ese momento. Claro. Eso es lo más fuerte. Estás en el ahora. Y ahí es cuando entras a ese campo, al de todas las posibilidades. ¿Sabés qué siento, Sandra? Voy como armando, encontrando formas diferentes de unir las piezas. Y ahora me estás contando todo esto. Claro, cuando uno puede lograr algo nuevo, una técnica nueva, otras cosas después te empiezan a parecer más fáciles. ¿Sabés cuál? Justo me llamaste para... Y yo digo, ay, qué bueno poder hablar de esto que recién descubro. Yo digo, ay, me sale tan natural ir a por este camino, ¿no? Bueno, Sandra, la verdad es que un placer haber compartido contigo esta tarde. Gracias de todo corazón. Bueno, gracias a vos. Gracias, la verdad, por invitarme, por dejarme compartir esto, ¿no? Que como que recién ahora me doy cuenta que es otra manera de meditar. Y que para mí era tan común. Y bueno, si lo pude compartir un poquito con vos, mejor. Y con todo lo que nos escucha. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Otro camino. Bueno, sigan junto con nosotros. Vamos a disfrutar del arte Destino Belén On Tour. Con el lago de Nahuel Guapi a nuestras espaldas y con Nico Dávila de DEC 56, acá en Puerto Monzano, en Villa Langostura. Así que, bueno, bienvenido a la cocina Destino Belén. Muchísimas gracias. ¿Qué vamos a cocinar? Vamos a hacer un wok de langostinos. ¿Qué necesitamos? Nada, tenemos todo, hay que empezar a pelar. Es el terror de las verdulerías de Villa Langostura. Algo así. Uruguay, tu país que te vio nacer. Y Villa Langostura, ¿por qué no elegiste? Y fue el destino realmente que me trajo hasta acá. Andaba viajando de mochilero. Pasé por acá paseando porque todo el mundo me decía que conocía Villa Langostura, que era muy lindo. Y no me fui más. Vamos con pimiento verde. Tirita, claro, perfecto. Vamos a hacer un brócoli. ¿Un chiquitito así? Sí, un chiquito. Cuatro minutos, agua hirviendo. Pasaron los cuatro minutos, tengo un secreto. ¿Cuál? Para que conserve el color, le cortamos la cocción en agua fría. Mantenemos la clorofila. ¡Qué buen dato! ¿Cómo definís tu cocina? Es una cocina sencilla, regional y es un lugar donde se come bien. Eso lo garantizo, pero yo creo que te quedas corto con eso de sencilla. Miren lo que es la carta. Y son esos lugares que vos vas a comer, por ejemplo, un wok de cerdo hoy, dentro de un mes, dentro de dos. Y se lo podés recomendar a tus amigos porque va a ser igual. Sigo con berenjenas. ¿Qué quiere decir umami? Umami es el quinto sabor. Se descubrió en los años 80, un japonés. Ácido, dulce, amargo. Umami. ¿Y qué sabor es el umami? ¿Para dónde va? Es todos los sabores juntos. Yo te decía que es un poco sencilla porque no hay nada sofisticado. Si tratamos de cocinar rico, tipo como hacían las abuelas de antes. Con mucho umami. Claro, con mucho umami, todo igual. Y en verano tenemos la suerte, los que hemos ido muchas veces a disfrutar música en vivo. Sí, sí, sí. Tenemos el deck de música en vivo, siempre van banditas, amigos a tocar. Fogón. Fogoncito. Y yo digo que más allá de cualquier trabajo, tenemos que divertirnos en lo que hacemos, si no, las cosas no salen bien. Amor y alegría. Tal cual. Bueno, el ajo yo lo que hago, sí, lo machaco un poco. Bueno, sí. Oliva. Vos decime guasta, ¿eh? Guasta. Ahí está bien. ¿Cuál es tu lugarcito preferido aparte de tu cocina? No, la angostura para mí es toda. Y cada uno nuevo que conocés se vuelve tu lugar favorito siempre. ¿Y disfrutás cocinar acá? Me encanta. Qué lindo, ¿no? Se hace de noche, momento de una buena cena. El secreto de esto es sellarlos a fuego muy fuerte y más o menos 5 minutos de fuego. Porque si lo dejamos a fuego lento es como que lo dervimos, tiene que haber bien crocante. Lo último, vamos a poner un poco de salsa de ostras. Salsa de ostras. Y esto es leche de coco. Para finalizar, cortate un poquito de cilantro. Dale. Bien finito. Ojo los dedos. Sí, me los escondí. Perfecto. Ay, lluvia de cilantro. Qué emoción. Y también vimos que tu carta está llena de wok. Y sushi. Sushi. La verdad que el sushi es lo mejor que tenemos en el deck. Nico, ¿dónde queda el deck? Estamos en Manzano, sobre la ruta. A 100 metros del puente del río El Bonito. Sarteneo. Mmm. Uy, yo no les puedo explicar. El aroma a coco. El cilantro. Los vegetales, todos sellados. Los langostinos también se sienten mucho. El ajo, sobre todo, también. Todo, todo. Es una mezcla de... Es un umami. Ya aprendí. Tal cual. ¿Y ya estamos para probar? Sí, por favor. ¿Qué decís? Agarré tu copa, porque esto merece un brindis. Voy a probarlo yo. Chin, chin. Exquisito. No se lo pierdan. Deck 56. Gracias por compartir tu cocina con nosotros y con nuestro lugar amado. Gracias a vos. Sin embargo nos המ� Dimitores tenemos que grabar con nuestro vino. lessons, el almacenario en Francia de Magna Caro, a mi favor. Ahora vamos a grabar con el Club de 문 springs. Está muy bar o Downfield y hay mucha mucha gente hoy viernes gratis días Sandro, te felicito esto es una fiesta realmente para la Angostura para Neuquén esa sonrisa lo dice todo, ¿verdad? Sí, la verdad que contento, contento de verte otro evento de nivel internacional para Villa de la Angostura que sigue posicionando a Neuquén y al destino, ¿no? Nadie se achicó con el clima Nadie Tenemos escenarios de los más lindos que existen, pero también tenemos que estar a la altura de las circunstancias con lo que tiene que ver con la organización para que vuelvan, ¿no? Así que un gran desafío el gobierno de la provincia siempre se compromete en conjunto con este tipo de actividades así que acá vas a poder ver no solo al personal de turismo que está coordenando la organización sino a la municipalidad de Villa de la Angostura a seguridad, a salud, al 100 todos colaborando para mostrar la mejor cara de Neuquén en el mundo Hay un programa que es Programa de Asistencia Quinésica Deportiva que estamos ya hace varios años trabajando de esta manera asistiendo en distintos eventos deportivos un equipo interdisciplinario que contamos con médicos, nutricionistas Bueno, los dejamos seguir trabajando muchísimas gracias nos vemos en la próxima carrera ¿Cuál es el secreto de 25 años de correr y correr? Yo creo que el secreto es que a uno le guste que uno lo quiera hacer cada vez que va al cerro aunque haya frío, calor, sueño así que como a mí siempre me ha gustado nunca lo he dejado así que acá estoy El circuito está muy entretenido cambió bastante desde que el entrenamiento ahora con barro y otra cosa y de verdad que el nivel de los corredores está muy, muy, muy bueno Yo practico desde los 20 años tengo 42 O sea que el que arranca parece que no lo larga esto, ¿no? No, no, no ¿Qué se siente estar acá corriendo apropiándote del cerro, no? con este clima que es tan versátil y que todo el tiempo te está dando sorpresa Gamas de quedarme me quedaría o sea, por favor, olvídense de mí y me vaya a quedar acá ¿Qué sería primero? ¿Un buen trago? ¿La bicicleta? ¿Una novia? A ver, ¿a quién arriesgás? Una novia arriba de la bicicleta con un buen trago Últimos 15 segundos cuando son el piloto Ya, bien, porque esto es todo acá los equipos no van a votar, ¿eh? ¡Máser! 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 Disfrutando de la lluvia en Villa Langostura con un evento internacional con Alejandra Pie de Casa que está acá presente y acá vamos de compartir juntas la largada de mujeres Bueno, gracias por tu tiempo No, por favor Muchas gracias Estoy muy feliz aparte, este es mi lugar todos saben que soy Villa Langostura y muy contentos porque esta categoría que es más 35 da la oportunidad de ver la trayectoria de los corredores porque muchas veces nosotros trabajamos con bici, mountain bike, descenso, deel, freestyle un montón de disciplinas en bicicletas que son para jóvenes, niños y esta vez tenemos trayectorias de corredores de muchas edades y eso me da mucha satisfacción mujeres y hombres también ¿Cuál es la mirada que tiene el ministerio? que en general uno ve el gran deportista y yo veo que ustedes están como en el día a día trabajando sobre los pequeños en este caso lo que nosotros tratamos es poner un impronte en lo que es social y comunitario entonces aquellos que no llegan al deporte ¿por qué no llegan? no solo un deporte la actividad física también recreativa vemos también muchas edades que realmente no lo hacen y decimos bueno vamos a hacer un diagnóstico a ver en qué podemos colaborar no te olvides también que en estos eventos como el ciclismo que vemos personas mayores y demás es un deporte que no tiene ningún tipo de contaminación son sustentables son sustentables y vamos siguiendo con esa línea con este círculo verde como dice y es importante entonces la idea es nadie puede quedarse sin hacer una quiera física o un deporte que nadie se quede afuera totalmente cuando uno quiere desarrollar un deporte busca el que sabe del deporte buscamos a los chicos y les decimos chicos ¿ustedes qué quieren hacer? bueno lo que quieren hacer nosotros los apoyamos y así vamos haciendo con los deportes y van surgiendo en un montón digamos de propuestas que queremos apoyarlos y que en algún momento van a hacer olímpicas y ya están para hacer olímpicas muchas de ellas así que estamos contentos y tenemos deportistas prometedores muchos en Neuken ¿verdad? muchísimas en muchas ramas diferentes tenemos más de 50 medallistas y otra de las cosas que también estamos desarrollando que el gobernador nos ha pedido la federalización de deporte o sea vos decís bueno en cada localidad vemos las capacidades que tienen ellos mismos dicen yo quiero desarrollar este deporte y vamos con ese deporte y vamos haciendo distintos circuitos para que también vayan desarrollando cada localidad una disciplina y bueno y así vamos promocionando en distintos lugares de la provincia distintos deportes ¿cómo se ha unido esto del deporte y el turismo? porque el deporte nos lleva nos motoriza ya entonces como el deporte como concepto de salud de prevención de recreación y al mismo tiempo el motor y turismo también esa es la idea turismo y deporte de la mano en forma permanente nos vas a ver siempre unidos con Sandro trabajando esto es un equipo que trabaja en conjunto y vamos siempre de la mano pero turismo y deporte en todos lados muchísimas gracias Ale Altitud Bar de Amigos estamos acá vamos a ver qué hay para comer hola ¿qué preparamos hoy? hoy tenemos guiso de lenteja costillita de cerdo chorizo colorado hay que ponerle y caliente porque los corredores vienen y necesitan energía y la primera vez aquí sí la primera vez aquí es fantástico hemos hecho bien la pista fue increíble fue tan divertida una de las mejores de la pista siempre soy ecuatoriano pero vengo desde Lima ¿la primera vez? primera vez ¿qué te pareció? hermoso el sitio es increíble la vegetación el paisaje la gente todo súper chévere la pista el circuito de downhill increíble a nivel de Copa del Mundo son France France oh ¿la primera vez aquí? la primera vez sí ok ¿quién ganas de vuelta? sí definitivamente es súper cool y ahora estamos con un campeón mundial qué espectacular tenerte acá con esta remera que es única hay una sola en tu categoría te la llevaste el placer que uno lleva arriba de la bici es mucho entonces poder tener un arcoíris es máximo ¿tu primera bici te acordás? esas que se plegaban con una rueda acá y otra rueda y andaba así andaba digamos de costado y hacíamos saltos en la calle el pueblo tenía 1500 habitantes ¡ay qué lindo! ¿cuál fue el momento más lindo de tu carrera? ¿el podio de mundial? sí la verdad que sí la verdad que yo me vuelvo a poner el piel de gallina en serio posta en la última vuelta de esta carrera iba iba llorando iba emocionado y aparte éramos 140 en mi categoría entonces me puse una estrategia de carrera bastante arriesgada salir muy rápido a quemar ropa a quemar cartucho como decimos ¿por qué? porque la condición de barro la condición del sendero muy angostito en esa primera vuelta de largada ya me posicioné bastante adelante y yo no me di cuenta que había quedado primero porque quedé primero en la primera vuelta mirá tres palabras para cerrar esta nota que es la bicicleta para vos pedal cabeza y piernas me encantó bueno yo te agradezco muchísimo que nos representes también en Neuquén y en el mundo o sea un gran referente te deseamos lo mejor para las próximas carreras bueno gracias a vos y bueno y un saludo para todos que bueno siempre es bienvenido la verdad que me dieron ganas tenemos el mejor motivo a la inspiración acá del rata para agarrar nuestras bicis y empezar a pedalear y así termina este viaje Villa Langostura para todos nos vemos la semana que viene chao aguantando la parada acá en el mundial de bicicletas de descenso y acá se cruzó Marcos va de nuevo bueno muchísimas gracias un placer no 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 nada un placer nada porque falta la otra parte que tiene que decir la bajada con una charla de de Venecita sobre una en en la tercera no manzano sobre la ruta también una señal alguna no 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 que hacemos por qué te volviste loca se entusiasman les gusta la subida despacito autoridades gente de muchos países horrible amigos en primer lugar